Antes de comenzar el video, avisarles, decirles que estamos estrenando un nuevo servidor de Discord en el canal que pues la verdad está bastante bueno, hay bastante gente y ya tenemos, bueno creo que somos como 10 pero no importa, lo importante es que nos la pasamos piola y pues vamos a ponernos a jugar bastantes cosas ahí también en los directos, ahí podremos comunicarnos de una mejor manera, tener una mejor comunicación y eso es lo importante, tener una mejor comunicación y también así pues podremos decidir cuándo hacer directo, cuándo no cuándo estén disponibles para una Mongoose, cuándo pues podamos hacer un poco de todo así que se los dejo en la descripción, ya saben qué hacer, únanse, no es nada difícil, todo es 100% gratis tenemos ahí algunos comandos de bienvenida que espero les gusten y nada, ahora sí, los dejo con el video y bueno amigos, es viernes, viernes, digo jueves, jueves y llegó pues una nueva semana de bonificaciones el día de hoy la verdad es que hay buenas bonificaciones, yo esperaba menos de Rockstar pero esta vez me sorprendió tantito bueno, primero que nada tenemos en el casino lo que sería el Ocelot Swinger que pues es un vehículo de de Legendary que ha estado en oferta por mucho tiempo o bueno, estuvo en oferta como por unas 6, 7 semanas consecutivas que ya saben que tuvimos más o menos 6 o 7 semanas del mismo vehículo y nada, pues ahí está, lo tenemos vale aproximadamente 600 mil, 700 mil, algo así por ahí y bueno, en Legendary tenemos en oferta el Lampadati Comoda que pues la verdad es un buen vehículo luego tenemos el Ocelot Locust que es otro vehículo bastante bonito y de ahí para los de Prime Gaming tenemos el Tesseract en oferta también luego tenemos el Ubermatch SC1 en oferta también ha visto 61,800, buen vehículo, buen vehículo el X80 Proto lo tenemos también aquí en oferta que también otro muy buen vehículo, el Proto el Proto se los recomiendo 100%, es un gran vehículo y está a buen precio así que pues adelante si tienen el dinero y les sobra aunque recuerden que ya casi es el nuevo DLC, ya estamos a menos de una semana más o menos para que llegue y nada, ahora vamos a Warstock que creo que en Warstock esta vez pues no tenemos ningún descuento como pueden ver ningún solo descuento en absolutamente nada, ya ven que Rockstar pues a veces emociona ahí meten otros lados que pues no se necesitan ¿no? en Southern tampoco, al parecer tampoco tenemos ni un solo descuento ninguno, así que nada, continuemos, tenemos en Forclosure tenemos, aquí sí tenemos bastantes descuentos primero que nada en los club nocturnos, no, en los negocios de maquinita tenemos descuento un descuento un descuento bastante pues interesante que siempre siempre es bienvenido tenemos en instalaciones también para hacer el golpe al fin del mundo que es de los que más dinero dan adelante comprenselo, ahí está en descuento también todas las instalaciones, en bunkers no hay nada en clubs de moteros tampoco, en clubs nocturnos tampoco, así que ya saben, negocio de maquinitas y lo que serían, lo del golpe al fin del mundo, en el almacén tenemos en los garajes tenemos absolutamente en todos los garajes de alta gama descuento, vamos a ver aquí en Dynasty 8 que en lo que sería Securo Surf igual en los garajes tenemos descuento en absolutamente todos los garajes de alta gama aparte de que tenemos descuento en lo que serían los almacenes de vehículos para poder vender y comprar de Securo Surf también tenemos descuento en lo que serían las suites, en absolutamente todos, 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 todas las suites y todo lo que serían las casas de alta gama, también tenemos mucho descuento, oportunidad de oro para todos aquellos que quieran hacer lo que serían todos los golpes de Leicester que pues también da bastante dinero y como les decía también oferta en todos los garajes en absolutamente todos los garajes, así que aprovechen el buje, aprovechen, aprovechen que pues la verdad sí está bastante interesante todo esto como les había dicho pues también tenemos bastante interesante lo que sería descuento en los almacenes de vehículos de Securo Surf para poder vender y comprar bueno luego actividades al doble y al triple tenemos aquí creadas por Rockstar, carreras de las de transformación las tenemos lo que sería, no sé si están aquí, creo que están aquí o si no están en las acrobáticas las carreras de transformación que pues la verdad son bastante interesantes las carreras de transformación que son estas en las que nos dan lo que sería pues un vehículo y brincamos y nos van cambiando, están bastante interesantes debe estar aquí aquí están las de transformación al triple absolutamente todas que pues la verdad estas sí están interesantes al triple porque pues están bastante divertidas, están muy muy divertidas sí he jugado algunas y sí están divertidas la verdad es que sí están divertidas de repente traes un avión, un helicóptero, un jetpack, una moto, un vehículo y pues sí, sí están bastante interesantes ahora, ¿qué más tenemos? pues tenemos amigos, lo creo que es más interesante en esta semana es el triple bonificaciones en todas las pruebas contra el reloj la prueba del RC Bandito, la prueba de lo que sería contra el reloj, la normal, que serían que están en estos lugares vamos a buscar las pruebas contra el reloj aquí está el RC Bandito, que es en Vespucci Canals y el contra el reloj normal, que es en el Maze Bank Arena y ya saben, la carrera Premium pues siempre está aquí esperándolos con pues más de 80 mil aproximadamente si la ganas, y nada, pues esto sería todo por la semana tenemos la verdad bastantes bonificaciones interesantes interesantes y descuentos interesantes también sobre todo en lo que sería pues Club Nocturno y lo del Golpe del Fin del Mundo que es sinceramente Instalaciones ya no recordaba su nombre así que ya saben chicos, si ocupan ganar dinero pues están todos los golpes y pues ahora sí tienen absolutamente todo lo que sería pues las oportunidades de comprar las instalaciones para los golpes por ejemplo pues también lo de las casitas como la mía que es esta del departamento que está aquí del Perro Heights así que adelante, comprenselo y bueno, sin nada más que decir amigos recuerden suscribirse, darle like compartir que estamos en camino ya para los 500 subs que ojalá lleguemos antes de Navidad que sería un puntazo o también podamos llegar antes de pues Año Nuevo que ese sería como el reto a superar así que nada, no olviden compartir el video que es importante no olviden darle like y estar siempre atentos pues a todos los videos que vaya subiendo activen la campanita suscríbanse y nos vemos en un próximo video un saludito y adiós ¡Suscríbete!